Gracias, qué gusto saludarles. A esta hora dialogamos con el abogado, bueno, es preocupante, bueno, el abogado Oliver Erazo. Abogado, buenas tardes. Bueno, ya usted ya le ha hecho conocimiento de este requerimiento que han presentado entre ocho funcionales, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Usted, ¿cómo lo analiza todo esto? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Mira, primero es una acción bastante retardada por parte de UFERCO, uno. Dos, claramente es una instrumentalización política del Ministerio Público. Tres, existe un temor ya muy fundado por parte del Ministerio Público de esta Fiscalía que probablemente podría salir absuelto el expresidente Juan Orlando Hernández y entonces necesitan tenerlo con un requerimiento y con orden de captura dentro del país para que en aquel caso que pueda regresar a Honduras, capturarlo y metarlo preso y neutralizarlo políticamente. A su vez también extraña mucho un requerimiento para el expresidente Porfirio Pepe Lobo. No obstante, no está fuera del menú de lo que ya sabíamos todos los hondureños que iba a suceder con el Ministerio Público y con esta Fiscalía. Deben de tener mucho cuidado, porque si el Ministerio Público sigue en esa línea de instrumentalización política, vamos a terminar en una crisis peor que la de Guatemala. Y tomemos en cuenta que el discurso y los actores que está sucediendo en Guatemala son exactamente los mismos que se están replicando en Honduras. Hablan de Sisi, hablan de fiscales, el fiscal que termina siendo corrupto y que el fiscal personalizado para la clase política, que es el que ellos quieren, no el que el pueblo necesita. Entonces, esta es una situación que debe de realmente advertir y es muy sensitivo porque si hay funcionarios que han sido corruptos, pues bueno, que se les procese y se les sigue el debido proceso. No hay ningún problema en ello. El tema es los momentos, los momentos en los cuales están apareciendo estos requerimientos fiscales cuando han tenido más de un año haciendo absolutamente nada. Cuando hablamos de crisis que se nos podría avisar, abogado, ¿esto es una persecución política la que se viene? Oh, indiscutiblemente. Esa es una persecución política. Esto es parte del law fire. Se les ha venido advirtiendo que así se va a suceder, que los órganos operadores de justicia iban a caer precisamente en eso. Y pues simple y sencillamente ahí lo tienes y los resultados va a ser más polarización y más crisis dentro del país. Perfecto, muy amable. Al abogado Oliver Erazo dándonos su punto de vista sobre este requerimiento que se ha presentado en las últimas horas en la Corte Suprema de Justicia. Acompañera, con ustedes los estudios principales.